hola hola amigo de jacob hp jacob hp noticias aquí me encuentro ahorita con mi niño se va a preparar un sándwich ella está grande ya sabe prepararse los famosos sándwiches ya sabes prepararte un sándwich ah bueno yo voy a ocupar mi hijo tú prepara tu sándwichito yo voy a entregar una despensa ahorita dos despensas bien surtidas como ven aquí tengo una despensa que voy a entregar en las américas está bien pesada acá tengo otra despensa si quieren checar chequeen que realmente lo que voy a hacer tengo otra despensa tengo dos de abérico hoy sacar a la mesiposa échale pero carlos carlos está pesada está pesada la despensa fíjate que no desapareció se lo fumaron quién sabe que habrá pasado pero ya no me dijo nada quién sabe que habrá pasado a ser villarreal ya solamente ya desapareció quién sabe por qué bueno vamos a a checar aquí voy por la despensa la voy a meter la camioneta la chavalona que le voy a la primera despensa vive en fraccionamiento san miguel ella tiene un niño de siete años su esposo el que tenía pues se divorciaron se junto con otra persona la persona le embarazó no le respondió se la está pasando bien dura así pues yo checo más que nada las personas si realmente la necesitan cuídate y co porque tú siempre ayudas a la gente si yo yo la ayudo y voy a llevarme estos alguien me pido unos chícharos a esta despensa se la vamos a dar a la persona que es de allá de fraccionar de allá de palo verde vamos a entregar voy a poner esto en la camioneta para lo verde está allá así se llama ese fraccionamiento para lo verde vamos a poner esta despensa aquí voy a sacar otra despensa ahorita lo voy a apuntar también chicos a la máquina está pesada la despensa está pesada chicos veamos juntos para que vean que si es cierto yo voy saliendo de mi casa ya sé que la historia de las personas ahí está lisbeth y si yo tengo una niña de seis años libete una niña de seis años ya le voy a ya te le puse látase bien abapachadita y la otra la que voy a ver ahorita es es una chava le calculo como unos 25 o 22 años que la está pasando duras tiene un bebé de tiene un bebé de un año y creo que le voy a poner esto a la despensa no si el bebé tiene un año de me imagino que con esto vamos a darle esta a ella vamos a meter en otra bolsa porque le voy a dar esto esto para es para bebés ella tiene un bebé de un año y no le respondieron no se la ve dura más que nada imagina alguien que tenga un bebé te imagina y que no te responda a ese fulano que nomás te embarazó y no te respondió se ve muy mal vamos a darle esto a ella y vamos a darle esto dice purina original para los niños chiquitos para su niño de siete años ya llevamos eso vamos a llevarme otra bolsita a ver si una bolsita chinchero de que pongo eso y yo les ve ahorita voy a ir a voy a ir a sanmiguel voy a sanmiguel de una vez en caliente y voy a hacer entrega de esto a la que les comenté vamos a ponerle este este y vamos a ponerle unos platanitos aquí está plátano y vamos a poner de silice de otros platanos para ti ok bueno ya llevo esto ya me voy me llevo esto y te los voy a apuntar chico dice mi niña que le haga güey 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 chi bien chicos voy a hacer entrega a veces veo que a la gente le gusta mucho contenido en el barrio de calzones porque lo lo comparten, lo ven bastante miles y miles de personas y de repente cuando hago un libro así de ayudando a la gente, la gente no le llama la atención que ayuda a la gente, eso es lo malo que está pasando en la actualidad, que cuando la gente mira a una gente que anda bailando en calzones, maldicientas, te siguen millones y millones y a veces es un poco difícil acreditar una página donde se trate practicando el amor al arte, practicando el amor al arte lo máximo, voy a meter esto en la camioneta, voy a poner esto aquí para que su blase fije, vamos a meter la despensa, déjenme tomar despensas, están pesadas chicos, no crean que no pesan, están pesadas las despensas cuando te dejan le quito el wifi de aquí de la casa porque se me va a ir el wifi vamos a cerrar aquí como voy a salir, le voy a cerrar aquí, voy a cerrar el bazar, no he vendido nada de hecho vamos a apuntar una vez jaco y cuando abrís el vasallo al abrir pero no ha venido gente, no ha venido gente veo que la gente le gusta que hable de pura mamá, si has visto que de repente subo donando en calzones, ando bailando y la gente a la máquina jaco en calzones y cuando uno sube un video ayudando a la gente, la gente no le interesa eso, quien sabe por qué mendiga gente bofa pero de rato va a ser que entra presidencia y van a dar los güeyes ay presidente jaco me ocupo de eso, toma usted no me apoyó desde un principio eso no suele pasar eso vamos a a ir para allá voy a apuntar también chicos aquí en el cuaderno, si alguien quiere, si alguien está compartiendo y quiere que lo apunte lo apunto más que nada para que la gente se motive recuerden es una triste historia lo que está pasando en la actualidad la gente publica mamadas y la gente le gusta que hablen de mamadas bailas en calzones en público y la gente luego luego le gusta eso haces un libre de repente y la gente pues no le llama los libres, la atención es donde ayudes a la gente morenita juárez ya está morenita juárez ya te apunté ahora fuiste la primera morenita juárez ya te apunté morenita juárez bueno me voy a lanzar para funcionamientos a miguel me voy a estar parando para apuntarlos son los que he estado apuntando dejen checo aquí quien más ha compartido lisbeth valeria ya compartió lisbeth valeria meléndez ya está vamos a checar quien más hace falta bueno chicos entre mientes siguen compartiendo recuerden que voy a estar rifando dinero chicos el dinero que voy a estar rifando chicos lo voy a rifar en en estos días de la semana que entra vamos a entregar de una vez chequen bien chicos la lista le voy a avanzar chicos vamos a poner esto acá ya voy a salir ahorita bueno veamos juntos esto para que vean a la a la que voy a ir a entregar la primera despensa no se me olvide nada ya surtí de todo un poco llevo plátano llevo la despensa bien surtida saludos a Cassandra Cardona quieres que te apunte para que te ganes dinero la rifa de dinero va a ser la próxima semana próxima semana Erika Valdez déjate a punto Erika Jesús Guillermo Nolasco ya apunté a Jesús Guillermo Nolasco Guadalupe hola Guadalupe como estas Guadalupe la vecina como esta vecinita vecinita aquí ando vecinita voy a entregar una despensa de mucho corazón me enorgullece la verdad entregar la despensa a personas que realmente necesiten y es aquí pregunta ahora cierras tu bazar o horario ahorita lo acabo de cerrar lo acabo de cerrar para que salí yo lo abro de 11 de la mañana a 11 de la noche de 11 a 11 pero ahorita salí a hacer mi labor mi labor comunitario de entregar despensas me siento me siento super que voy a entregar las despensas a una madre que realmente le ha ido mal su primer matrimonio que tuvo solamente igual la utilizaron le bajaron la luna a las estrellas y pues tiene un niño de 8 años 7 años el vato lo utilizó ella ya no creyó en el amor hasta hace mente hace como 2 años se volvió a enamorar de un vato me imagino malviviente quien sabe si se hace pasar hombre le bajó la luna a las estrellas que la quería yo te amo con todo mi corazón chiquita bebé no se que le dijo le enguiló le embarazó y no le respondió y se peló se peló y está sufriendo bastante su bebé tiene un año ahorita tiene un año el bebé no les miento el bebé tiene un año y vamos a ir a verlo ahorita te imaginas así hay muchos hombres desgraciados que se hacen llamar hombres no se porque hay hombres de esa magnitud que no más te embarazan que opinan ustedes mujeres que los hombres no más andan embarazando utilizando a las pobres adolescentes ahorita los voy a apuntar dejen dejenme paro ahorita para apuntarlo a Erika Valdella la apunté pues se pasan de lanza la verdad si o no compadre hay muchos hombres que no responden que solamente embarazan o de parido póngase en el famoso condón de la abundancia para que no embarazes así puedas tener las relaciones con que tú quieras con muchas mujeres o como tú quieras no andes embarazando a lo puro güey vamos a apuntar a Ivette déjenme paro por aquí ya me paro aquí no les miento ya me paré me paré por aquí déjenme paro en pintura aquí me voy a parar voy a apuntar a Ivette Ivette de Sánchez ya apunté ya apunté Ivette de Sánchez Verónica Isabel Verónica Isabel Isabel Rosa Lozoya Rosa Lozoya ya apunté a Lozoya bueno chicos vamos a avanzarle veamos esta esta historia de lo que ya me contó la muchacha esa que le ha ido muy mal en el amor y pues ya no va a volver a creer en el amor te imaginas dos veces lo utilizaron hombres porque utilizan a las mujeres hombres no la hagan utilizando ponganse en el maldito condón y se cae el problema nomás que muchos no se lo quieren poner les gana la calentura no sé qué esté pasando aquí en la actualidad pásale 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 si me toca a mí ustedes vieron que me toca a mí ya me toca a mí ya le voy a salió fraccionamientos a Miguel está para acá ahorita los voy a apuntar chicos voy a apuntar a Dulce Rodríguez agua wey me vas a chocar a mí voy manejando chiquen bien por donde ando chicos ahorita me voy a parar por aquí para apuntarlos para que vean que Diego si se preocupa por sus seguidores por su público compartido ahorita me voy a parar aquí Dulce Rodríguez para apuntarlos o déjenlos apuntar en el Oxxo ya voy directamente aquí porque le dije que como no conozco muy bien fraccionamientos a Miguel le dije que fuera al Oxxo por su despensa vámonos directamente a Oxxo hay un Oxxo en San Miguel ¿verdad chicos? o no hay un Oxxo en el Fraccionamiento San Miguel la persona que vamos a ir a ver ahorita como les comento ha sufrido bastante tiene un niño de 6 años el vato no sé qué pasó discusiones amorosas se separaron y se volvieron a morir hace 2 años y el vato que le embarazó no le respondió ella está sufriendo registró al bebé como mamá soltera su bebé tiene un año y pues se la ve bien dura bien dura y me pilló una despensa no se me hace justo que realmente haya hombres que no tienen corazones que nomás se embarazan y no responden el día que esté más viejo a ellos a ver quién le va a cambiar el pañal a ver quién le va a cambiar esos desgraciados que solamente embarazan a las mujeres sin responderle da coraje da coraje en la mera neta yo que tengo una niña grande no me la permiten ver y le estoy deposito y deposito y deposito y deposito y no me la dejan ver o sea qué onda con eso yo que la quiero ve estoy peleando todo mi derecho como padre no me dejan verla da coraje eso la mujer también se puede cuidar hay muchas cosas bueno qué bueno que la apoye sí la voy a ir a apoyar las mujeres se cuidan pero ya sabes que cuando el hombre es calenturiento te convence te convence te la encaja bien y bonito si o no si no si es cierto cuando el hombre te baja las estrellas aunque aunque de repente es una calenturía ya te embarazó luego le vamos al famoso morrelón ya paró alguien en morrelón mendigo moldero mojo le gusta pagar carros hay algo de tráfico por acá ya me lo llego me dijeron en el opso que está dentro de fraccionamientos a miguel fue lo que me dijeron yo que yo no conozco muy bien para acá dije no pues mejor te quedo en el opso ahí te llevo la despensa le dije llévate tu niño chiquitito vamos a checar ya mero llegamos creo ahorita los voy a estar apuntando chico nomás déjenme venir porque le dije yo le había mandado me dije te espero ahí unos 10-15 minutos mejor en el opso para no ser tanto yo voy hasta la casa y así andar batallando mejor aquí si no me equivoco es en ese en ese centro para forzamientos a miguel vamos a darme la vuelta por aquí vamos a darle la despensa bien surtida bien apapachadita ahí anda mi compadre el tránsito anda mordiendo a 10-6 siniestra ahorita los apunto chicos ahorita llegando al oxo los voy a apuntar chicos si todavía no llega la ella yo los voy a apuntar nomás déjenme llegar al oxo chicos déjenme llegar al oxo para para no causar un daño aquí a los carros que de repente pare todo el tráfico yo para que me pare en medio de la calle apuntando me dijeron que aquí viene para sanamendos a miguel pero como me dieron la dirección y voy en el envío lo más conveniente aquí le dije mejor te espero en el oxo en unos 15 minutos llegó ahí esta calle está horrible está horrible supuestamente estaba pavimentada y ya quedó despavimentada acá el de Mario López la borrega ay que onda llamado a atención Mario López la borrega ando pavimentando calles en otras partes pero aquí que onda esa calle estaba pavimentada hacemos un llamado de atención aquí a mi compadre la borrega que es mi tío ayer le publicó una cosa en su muro y me dijo sobrino sobrino consígase una novia sobrino le dije ah bueno está bien tío me dijo sobrino ustedes tienen el alcalde Mario López porque le comentaba ahí compartido ahorita los apunto chicos ya mero voy a llegar aquí a al oxo dicen que aquí voy a dar la vuelta para llegar al oxo espero ya esté ahí la ella con su bebito para checar por qué hay hombres así por qué le ilusionan a la mujer y como dicen también para que la mujer también se deja la mujer que se encamota también ah sí chiquito ya te enamoraste y pasa lo que pasa por eso hay muchas mamás solteras en la actualidad que no le responden y lo que más sufren son los niños chicos la mera verdad aquí está el oxo ahorita los apuntes están aquí chicos fraccionamientos a Miguel tu mejor opción para vivir aquí también hay tianguis venden de todo un poquito ya vamos a llegar al oxo ahorita aquí los voy a apuntar chicos para que no se me desesperen cayó el pozo una vez dijo un compa le dije me caí el pozo y me poncho la llanta ni modo el que caí el pozo caí el pozo nadie te va a pagar nadie te va a hacer cargo y es chinchero está bueno ni modo creo que allá anda anda con su niño creo que es la que está al lado que es eso Miguel miren mamás ahí está chinchero ahí está ahí está ahí está ahí está tu niñito tiene un niñito igualito que me mandó la foto ahorita ahí está chiquen nomás vamos a darle la famosa despensa ahí está déjenos apuntar ahorita chiquillos dejen abro la puerta aquí dejen pago la camioneta vamos a darle chinchero no me traje las lentes vamos a checar vamos a darle esta y esta es tu bebé ahí empezada a ver si vas a poder mira me la bañé le puse bastante y acá también si vas con las américas con las reyes ya vas a ir a las américas vas a ir ah bueno si quieres suben y te voy en reyes a las américas porque ahí en las américas voy a entregar una despensa ahorita ah bueno si quieres suben la llevo a partir con el niño como está bebé como está bebé como está el bebito ay wey wey ay bebé ay bebé como está el bebé como está el bebito wey 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 si que suben tu niño para poner el carrito atrás ahí está vamos a subir el carrito en la parte de atrás voy a ir a las américas ahí donde está la palo verde ay bueno ahorita ahorita me dices por donde voy a bueno si quieres vamos para para checar más que él es donde vive la señora tú que conoces a lo mejor un poco más para allá a ver vamos a deja cargo mi celular porque ya se me está descargando el celular a ver aquí ahí está vamos a las américas donde está Valeria Valeria voy a ir a llevarte la despensa ecuaderma que se agarra voy a apuntar necesito apuntar a alguien ahí está voy a apuntar a ver aquí dice Yanet Herrera tú ayuda a la gente no critiques ah que Yanet Herrera es una mamá soltera a ella también la utilizaron bastante a Yanet Herrera creo que la conocí de vista y utilizaron a Yanet Herrera bien gacho el hombre solamente lo utilizó y dice Yanet Herrera pues ni modo yo fui la que tuve la culpa también para que no me cuidaba alguna cosa y Yanet Herrera fue una víctima de esos hombres si o no Yanet Herrera Yanet Herrera tuve el gusto de conocerla una vez me platicó su triste historia tiene cuatro hijos y nomás la utilizaron bien feo si o no Yanet Herrera si Yanet Herrera si es cierto Diego tiene razón me utilizaron pero como quiera como dicen casi no se habla de las mujeres tampoco a lo mejor a Yanet Herrera no quiera hablar de los hombres porque va a decir pues también ellos tienen derecho de no hablar más de las mujeres no hablar más de los hombres si o no chicos pero en un hombre se le ve más mal que una mujer encubra a un hombre de hecho conocí una muchacha donde su esposo la golpeaba la dejaba con el ojo sangrado y aún así seguía viviendo con su esposo y me decía Diego mi esposo me golpeaba bastante mira mi ojo le dije pero para qué está con él no la quiere me dice es que yo lo quiero y después le di un leñazo en la cabeza y la dejó así andaba que me dije Diego le dije pues ni modo yo le dije para que anden cubriendo al pelado ese el problema fue de ella si o no chicos así es cierto y Dios se bendiga Diego porque ese enorme corazón no lo tiene nadie bendiciones espero que Dios te siga bendiciendo mucho muchísimas gracias ahorita que me va a acompañar la chavalona que está soniendo aquí vemos aquí vemos al bebito voy a apuntar a las personas que compartieron a ver aquí vamos a apuntar a Jesús Saucedo Jesús Saucedo si quieres apunta lo que te voy a decir me va a ayudar a apuntar aquí ves apuntando a lo que te voy a decir apunta apunta ella se llama Dulce Rodríguez Dulce pero la Dulce va con Z Dulce Dulce Rodríguez ya está apunta a Carla María y ahorita ahorita te aviso a quien más ya están apuntando aquí chicos ya me están ayudando a apuntar porque la verdad si es difícil apuntar y manejar apunta Cassandra Cardona Cassandra Cardona ya te están apuntando Cassandra Cardona te están apuntando Cassandra Cardona dice Lisbeth si yo vivo en las Américas calle 33 bueno ya más o menos me acuerdo pero creo que a ti te había dado una vez unos boletos verdad si ya se pone más o menos Romy Aguilar no me parece que compartiste chicos sean honestos no pongan no pongan ya compartir no me aparece el avatar hay varios que ya apunté chicos recuerden que apunto una vez cuando cuando comparten apunta a ver Cassandra Cassandra Cardona ya sabe Cassandra Cardona ya sabe mentira ahorita me están ayudando aquí vamos a ir a las Américas a las Américas famosa Américas dice Erika que no está en la lista a ver busca Erika Valdez ahí aquí en este lado fue eso fue el compondo ahorita Erika Valdez Torres ahí está Erika Valdez Torres ahí está Erika Valdez Torres ahí Erika esa es la calle salgo para acá verdad si vamos para acá hay un carro no la aplazo recuerden chicos cuando 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 me ponen compartido y no aparece el avatar no los puedo apuntar chicos porque después se me echa encima la gente y como que estás apuntando gente que dice que compartido y no aparece el avatar ahorita vamos a ir a a las Américas chicos porque ya se dice son tal dueños ya que ya se son tal dueños apunta Luis Ángel Moreno Luis Ángel Moreno ya están apuntando Luis Ángel Moreno pero como como ven eso que está pasando a veces ahorita creo que Yanet Herrera me llamó la atención pero lo que tiene Yanet Herrera es que su esposo la golpeaba la golpeaba la maltrataba y aún así le gustaba vivir ahí hasta creo que no sé ahorita creo que desconozco creo que me ha platicado que ya la dejó definitivamente es lo que comento chicos es lo que está pasando en la actualidad hay personas enamoradas mujeres que a pesar de que el hombre la golpeé la bofetiete madriete tus cintados aún es uno sigue ahí porque sigue ahí la mujer a ver chicas si un hombre te golpea te madreate hasta te medio mate y tú estás ahí como dijo la palmera es porque te gusta lo que carga lo mejor el vato hay que ser honesto así le pasó a alguien que me platicó dijo mi esposo me golpeaban y ahí estaba de encamotada el día que le pegó un leñazo en la cabeza le dejó en tarantá y quedó camina así camina así dije ya ve yo le dije que le iba a venir matando pero usted no me cree y no le metió de manda porque ella dijo ah pobrecito no le meto de manda y ahí anda el vato ahí anda haciendo de las suyas yo vivo en las américas calle 5 ahorita voy para allá voy para las américas chequen bien pasas por una ultra a la máquina una ultra donde trabajas en el cic está yo que onda amigo yo ya compartí a Raúl Saucedo Raúl Saucedo te están apuntando Raúl Saucedo se están apuntando ahí vemos al niñito de la creación de Dios ay niñito dice Dania ya estoy compartiendo bueno si gustas comparte ahorita apuntas a Dania Padrón hay mucho tráfico exageradamente exageradamente tráfico Omar Villanueva Requena hace falta se acaba de compartir se llama Omar Villanueva Requena suena como Requen pero se llama Requena Omar Villanueva Requena Omar Villanueva Requena Omar Villanueva Requena ahorita pasas por la despensa ok Jesús dices que tú ibas en la camino real verdad Omar Villanueva Requena ya estás apuntado Omar Villanueva cuando apuntes apunta para que no lo corte no corte el de acá o apuntas con la hita a la hito apunta de la cruz de la cruz van pero es con K de kilo de la cruz donde voy voy entre otra despensa de la cruz a ver de la cruz van doble N van por la Solernau pásale 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 en la Solernau ¿quién vive en la Solernau? ah ¿tú vives en la Solernau? no yo estoy acá en las Américas voy entre una despensa dice gracias por anotarme saludos muchísimas gracias aquí ando demostrando con hechos porque mucha gente me dijeron Jake tú me estás subiendo puros videos en calzones donde estás bailando ¿quién no te interesa que bailes en calzones? ya la gente me exigió contenido nuevo pues estoy metiendo contenido nuevo si eso es lo que quieren que ayude a la gente pues sí ayudan a la gente yo siempre voy a ayudar a la gente ya apuntas a Dania Padrón Dania Padrón Dania Padrón excelente está con ganas que ayudes a la gente sí porque ya ustedes vieron que cuando puso un video en calzones dicen ese es el presidente que ustedes quieren presidente sea más serio y dije pues yo así soy no tiene nadie malo que bailen calzones que yo baile en público alguna cosa en mi sentido del humor así soy yo chicos aparte de ayudar de muchas maneras a mi comunidad los voy mostrando con hechos no como ahorita que te ofrecen despensa con dinero del pueblo que si eso con dinero robado con dinero suyo les han dado su miedo a medicina y la gente me dieron despensa para tu propia medicina wey si es cierto Jacob tiene razón Jacob tiene razón eso no se hace que les cueste es que la cosa tiene que costar de su bolsa si yo fuera presidente digo lo que haría de mi propia bolsa algo de despensa lo que me pagan como presidente compro despensa para la gente eso si es dar de corazón no con dinero del pueblo debe ser un buen presidente si debe ser presidente un buen presidente es que bueno si yo entro de presidente te ponen si a lo mejor si se atropella ocupas 50 mil pesos para el tratamiento yo te pongo de mi bolsa como presidente ese dinero utilizarlo para ayudar a la gente porque una persona fue a buscarme en la casa mi esposo lo atropellaron le reventaron la columna ocupa 150 mil pesos la señora dijo que ya fue con el presidente fue con el alcalde fue con político que fue con con otro político muy popular aquí en Matamoros que no puedo decir y le dijeron después la vamos a ayudar ya pasaron 4 meses 3 meses y no la han ayudado fue a mi casa me buscó hizo un en vivo y yo la ayudé como que le dije si yo fuera presidente en verdad le regalaría 150 mil pesos para que se cubra a su esposo porque hay como presidente aquí aunque sea en Matamoros andan pagando como 100 mil pesos por mes más o menos 100 mil lo que roban es una buena feria y dije no hombre no que se ganan con rollo yo por eso me voy a dar hasta 2030 para reconocerme a nivel república mexicana y más que nada que la gente vea que a mi me está costando todo lo que tengo yo no quiero nada no quiero nada charola de bandeja de plata chinchero estoy aquí en vivo déjenme voltear la cámara ya me vieron chinchero ah chinchero Valeria ya me lo llego Carla Figueroa ya compartió se llama Carla Figueroa Carla Figueroa te están apuntando Carla Figueroa Carla Figueroa te has ido apuntada Carla Figueroa Carla Figueroa dice por la solenad y la iglesia de Bautista entonces tú Jesús vive por la solenad y la iglesia de Bautista ¿verdad que sí? oye que vi en la Camino Real chiquen bien ando aquí en las en las Américas voy a dar vuelta por esa calle si no me equivoco por aquí Valeria pasale 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 ahí está ¿tu niño le gusta el plátano o usted no come plátano? sí ahí en la bolsa vienen plátanos si quieres dale un platanito dice oye te vas a postular para para municipio o república mexicana no se mea que tengo que ser de perdido de perdido si me postulo de perdido como un presidente un tucho de la ciudad de Pacotilla yo que puedo hacer puedo entrar como presidente de la ciudad en el 2030 si Dios quiere de perdido de un presidente rascuacho aquí de la comunidad de un presidente rascuacho de esos rascuachitos que andan ahí en la ciudad no soy presidente de la ciudad de Matamorú un rascuachito ya de perdido ya es bueno y ahí me postula para gobernador si todo sale bien me postulo para gobernador pero ya más adelante hasta 2030 como postular me da cuenta por mi cuenta a lo mejor y si me postulo por mi cuenta a lo mejor voy a tener muchos votos y los voy a ganar a los demás partidos ah Yeko se postuló aquí en Matamorú por su propio partido que él hizo y la gente votó por allá Yeko ganó ganó en Matamorú porque ese partido ganó ahí en Matamorú y yo ya puedo ser presidente de Matamorú así uno se le llega poco a poco si por la canale de béisbol ya sé más o menos por donde bueno entonces Valeria listez Valeria si no me equivoco tú vivías por una casa azul en la esquina que hay como departamentos alguien que me etiquete a Valeria listez Valeria listez Valeria alguien me la puede etiquetar creo que vivía por aquí si no me equivoco por aquí por aquí alguien que me etiquete no hace cuenta de perdido ya que ya de perdido ya a un perdido es un politicucho de perdido es un politicucho es un diputaducho de pacotilla es un politicucho que se va a un diputaducho de perdido ya bueno ya presidente de perdido ya hay hay de perdido se arma chequenme aquí chicos por aquí vive ella por donde vivía por donde vivía es que yo le voy a unos boletos a ella pero no me acuerdo si era por aquí espérenme chicos espérenme déjenme déjenme paro por aquí chicos porque ya alguien que me etiqueta ah creo que vivía por aquí donde está esa casa ah aquí era aquí hay unos departamentos creo que por aquí vive alguien que me etiqueta Valeria que ya estoy aquí por la esquina de la casa ella vive ella vive por aquí en unos departamentos me comentó déjenme estaciono por aquí déjenme estaciono por aquí dije que aquí hay unos departamentos que ella vive en unos cuartos por aquí pero con esa actitud no sé donde mero sigue lo que estoy haciendo empezando de abajo como ahorita dándome a conocer haciendo mis obras buenas caritativas por años nadie nadie va a empezar como yo de abajo que presidente ha empezado de abajo pues nadie más que nuestro presidente obrador a ver apunta a ver una Valeria ya voy ya estoy aquí Lizeth apunta a Kira Núñez Kira si se llama Kira Núñez con K Kira Núñez checa Valeria ya estoy aquí te voy a mostrar donde estoy con hechos no con palabras acá está a ver déjate hoy aquí mira está ahí empezada muy apenas puedo con ella a ver ¿a poco sí? ahí está lo bueno que cumplí ya me acordé más o menos por donde vivía ¿tú niña? sí es el que le gusta que le haga así ¿a poco sí? así le eché bastante y aquí vemos a la nida toma así así lo que se vio aquí está con la nida ¿sabes capturar pantalla? mira esta captura de pantalla esta es la captura así checa en la tira la plaza de la pantalla y la quitas para allá sí ya sé sofía ahí está aquí todo chicos esto es cumplir con hechos no palabras lo más bonito es que la gente crea en uno que vaya así cierto es con hechos ella me platicó su historia lo que se pasó ahorita y hasta tú lo comentaste en el público y también la otra me comentó de lo mismo me dijo me dijo ¿sabes qué? me utilizaba no se siente feo que un hombre utiliza la mujer lo que te imaginas no así no tú me dijiste que tu esposo trabaja y es trabajador y todo nosotros ahorita pagamos renta y otras cositas y los quedamos sin dinero y esto otro y los quedamos eso es lo que le digo a la gente si ustedes se quedan a lo mejor en crisis díganme como quiera hay gente que de repente trabajan en fábrica de repente pagan renta y se quedan sin dinero me la paso dura y ahí lo puedo yo de esa manera y luego apagamos la luz la luz el agua mandando es que nos cortaron la luz y como dio la mitad y no pagó el otro resto pues que dijiste chinchero y ahora y ahora tuvo que pagar la conexión y todo y cosas también si ya escucharon yo si quiero centrar como presidente pero hasta 2030 me estoy dando a conocer llevo dos años de hecho me conociste por primera vez hace como unos seis meses más o menos como en diciembre verdad no en enero 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 los boletos el chico fue enero febrero marzo abril mayo junio ya medio año conociéndome a ella ya muchos matamorense me conocí gente de la república mexicana y dice y dice mi niña él me prometió para mi cumpleaños un pastel le digo yo cuando cumpleaños ella hasta agosto agosto chequen bien aquí vamos a la niñita ven para aquí a la niñita que vemos en la creación de dios le voy a traer un pastelito en agosto para que me recuerden gracias Jacob por ser de buen corazón quiero que en agosto que el 26 de agosto me recuerdan venir a entregarle un pastel a la niñita pero hasta el sábado le voy a hacer sábado bueno me recuerdan de traer un pastel aquí a la niñita se lo voy a traer por día de su cumpleaños mi lola la mamá cumple el 30 me dijiste que tu niña nació un meses antes de 5 meses ella así como la ves nació de 5 meses 5 meses y es un milagro que la niña como quiera esté aquí vivita y aquí está te mandé wax ahorita voy a checar ella le voy a entregar un pastel el 24 de agosto me recuerda 26 26 no que cae sábado sí sábado sábado 26 de agosto voy a traer un pastel hasta el sábado porque 26 cae el 26 ah bueno entonces sería sábado que día cae el 24 26 28 si como el 28 voy a venir a traer un pastelito bueno chicos los voy a dejar para dar con mi trayecto y voy a finalizar y esto es un hecho para que vean si no vale a ver otra vez bien emocionada la niñita bueno chicos se me hace que aquí voy a finalizar ya vieron que entregué la despensa aquí es bastante y está pesada a la máquina si pesa pero como unos 20 kilitos lo que pesa bastante es el arroz frijol la harina y eso mami mira ah chicos los voy a apuntar y ya me voy a despedir bueno nos vemos adiós y cualquier cosa ahí estoy como quiera para ayudar a la comunidad matamorense si de repente te ofreces que te otra estés en crisis otra vez me avisas y ya como que ya veo en que puedo ayudar bueno nos vemos adiós ando a la carita ahí está ya vimos que entregué con hechos no con palabras hechos ahí están vamos deja el cabrón celular aquí voy a finalizar chicos ya pero antes déjame apuntar una nada más quién 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 faltó a ver quién falta perdónme la pulma ahí está voy a apuntar a lo que falta nada más a ver quién faltó espérame deja apuntar aquí de por el lado a lo que faltan porque viste la gente no apuntaste no apuntaste no apuntaste ahorita voy a pasar a Solernau con Jesús por la despensa Isabel Zubarán a ver Isabel Zubarán Isabel Zubarán Isabel a ver Isabel Zubarán Carrasco ya quedó Carrasco Jesús Samay te conecté desde hace tiempo Jesús Samay ya está Jesús Samay bueno chicos ya los apunté me voy a despedir de ustedes chicos ya vieron que aquí voy a finalizar porque ya aquí cumplí con la con la despensa bien apapachadita bien surtida todavía me quedaron como dos tres despensas de armar si alguien va a necesitar despensas solamente díganme solamente soy un simple servidor que está para ayudar a la sociedad matamorense de varias maneras como con despensas despensas con manos de obra en construcción saludos a Yanet Herrera Yanet Herrera no te dejas ningún hombre recuerden que ante la ley todos somos iguales pero hay hombres que realmente se abusan vamos a hacer una entrevista ella tú qué opinas acerca de los hombres que de repente la mujer se encamota el hombre te golpeé te madrié te patié y todavía la mujer sigue con él eso es amor eso qué significa que conocí una señora que me dijo mi esposo me golpea pero lo amo ahí sigo con él yo tenía una amiga que así que así le pasó el esposo la golpeó y todo y después cayó a la cárcel y usted ahí iba a la cárcel a verlo y todo tenía en la cárcel lo golpeaba niña lo golpeaba todavía sí y bueno lo que le pasó a esa señora fue que un día su esposo le dio un leñazo en la cabeza y la dejó así así la dejó y dije ya sé pero le dije no lo he metido manda pobrecito él dije pobrecito como la dejó usted oiga eso no se hace lo que le acaban de hacer de hecho muchas personas muchas mujeres que sufren maltrato chicas no se dejen la verdad si el hombre ya se está engañando ya está poniendo en juguero quizás hasta lo que no así que vamos para allá para enfrente para hacer la sombrita déjate llevo la despensa para acá escuchen bien chicos esto sí esto sí es verdad hay muchas mujeres que sufren maltrato y por temor no por temor por enamorar hay siguen con ellos todavía hasta el día que te pongan a lo mejor un madrazo fuerte como dicen ahí está el jeco mira bueno eso se trató de la transmisión cumplí con hechos no con palabras salud a Yaner Herrera Yaner Herrera no te dejes de ningún pelado que se esté golpeando y maltratando porque eso no se hace Yaner Herrera si alguien te golpea repórtamelo a mí y ya vemos si tomamos carta en el asunto la cosa es que no haya maltratos aquí yo soy el de dice yo soy hijo de Isabel o hijo de Isabel como está hijo de Isabel saludos ya me despido adiós ah Wee, 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 wee!